No pertenezco al mundo donde vives, lo sé y eso me causa gran tristeza, tú vives sin frustrar en la fortuna, yo vivo encadenado a mi pobreza. Pondré mi corazón bajo mi viagre, para que ya no pueda lastimarlo, si quieres divertirte de la fe, ahí podrás comprar hasta milagros. Tú miras el amor según su volto, le miras el valor a las pasiones, prendido de esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones. El sol y el esperanza son eternos, el odio y el amor son compañeros, tú puedes presumir de mis labores, yo puedo presumir que fui el primero, pondré mi corazón bajo mis viagres, para que ya no pueda lastimarlo, si quieres divertirte de la fe, ahí podrás comprar hasta milagros. Tú miras el amor según su volto, le miras el valor a las pasiones, prendido de esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones.